Salieron de Atlanta, Georgia, dos hombres muy decididos Era Javier Espinoza, también el pelón su amigo El sueño de hacer historia, los llevó al mismo camino A la capital de Texas, fueron a mirar al cuaco Les pidieron mucha feria, pero siempre lo compraron Ven realizada su espera, son dueños de un buen caballo Del moro ya en la herradura, y del hombre el parrandero Y en ese centro a las puertas, y la diez llegó primero Todos los felicitaban, por esa compra que hicieron A sur Carolina van, por la cuadra los cubanos Le echaron al talibán, que nadie le había ganado Era muy duro el rival, pero al moro coronaron A Dalton llegó muy fuerte, carril de rancho el canelón Le ganó al nuevo cadete, pero nunca presintieron Que no volverían a verlo, porque murió el parrandero Ah, 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 ah Gracias por ver el video.